Kevin Carrillo y Alex Rivera son deportistas nayaritas quienes recientemente participaron a la primera competencia de calistenia en Puerto Vallarta, obteniendo los primeros lugares en su categoría. Kevin consiguió el tercer lugar en la modalidad de intermedio. Lleva dos años practicando esta disciplina. Menciona que su gusto comenzó viendo videos en internet y lo que más le llamó la atención fue ver cómo se podía controlar su cuerpo con su propio peso. A quienes quieran comenzar a practicar la calistenia les recomienda hacerlo en el lugar que sea, en su casa, algún gimnasio y de esta forma motivarse a lograr buenos resultados. Un consejo empieza en donde sea, estén desde su casa amigos y pronto algún día van a llegar a ser años muy grandes y le siguen dedicando muy fuerte. Alex Rivera obtuvo el primer lugar en la categoría de avanzados. Desde hace cinco años practica este deporte. Al igual que su compañero, se interesó también viendo videos por internet. Después se dio cuenta que esto era una disciplina muy completa. Menciona que practicar este deporte hace que se obtenga flexibilidad, fuerza, tonifica su cuerpo y enfocas la mentalidad. asegura que se está reconociendo a nivel mundial, esto gracias al interés de la gente. Considera que hay bastante nivel y han avanzado muchísimo. Además, este deporte está creciendo, ya que son más las personas que lo apoyan. Invita a practicarlo y que no tengan miedo, ya que aparentemente se ve muy complicado. Sin embargo, es divertido. Pues nada chicos, practiquen. Es un deporte aparentemente complicado, pero es muy beneficioso y está muy divertido. Saludos. Con imágenes de Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.